Son 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, y 36. Karen, Katherine, saludos y de parte de los Lobos, Baby Raster Gringo. Y de parte de Joe, que fue el que le dijo, que le mandaron saludos en su cumpleaños. Karen, cumpleaños. Felicidades. Y Katherine cumple, creo que el 28 por ahí. Felicidades. Felicidades, felicidades. Aquí mira, gringo, uno de los caballotes. Les envía saludos. Ahí está. Cántale cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Les deseamos a ustedes las dos cumpleaños. 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 Felicidades. Katherine y Katherine. Felicidades. Esta es mucho más. Chao. Gracias.